Música Música Viernes de la 19ava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es ilícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, por lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo terco que son, se permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuentas casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay enucos que salieron así del vientre de su madre, hay otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen enucos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminado ya el discurso eclesial del capítulo 18, sigo unas recomendaciones de Jesús en su camino a Jerusalén, esta vez la célebre cuestión del divorcio. La pregunta no es acerca de la licitud del divorcio, que era algo admitido, sino sobre cuál de las dos interpretaciones era más correcta. La amplia de algunos maestros como Gijel, que multiplicaban los motivos para que el marido pudiera pedir el divorcio. No parece que lo pueda pedir la mujer. O lo más estricto de la escuela de Shammai, que solo lo admitían en casos extremos, por ejemplo, el adulterio. Jesús deja parte la casuística y reafirma la indisolibilidad del matrimonio, recordando el plan de Dios, dice Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Así fue lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al mismo tiempo, negando el divorcio, Jesús establece la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada como lo era en aquel tiempo, con esa visión tan machista e interesada. La excepción que admite, no hablo de prostitución, no se sabe bien a qué se puede referir, pero lo que sí queda muy claro es el principio de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Cristo toma en serio la relación sexual, el matrimonio y la dignidad de la mujer. No son los planteamientos superficiales de su tiempo y de ahora, buscando meramente una satisfacción que puede ser pasajera. En el sermón de la montaña, lo veíamos el viernes de la semana décima, ya desautorizaba el divorcio. Aquí apela a la voluntad original de Dios, que comporta una unión mucho más seria y estable, no sujeta a un sentimiento pasajero o a un capricho. El plan de Dios es quien ha querido que exista esta atracción y ese amor entre el hombre y la mujer, con una admirable complementaridad y además con la apertura al milagro de la vida, en el que colaboran con el mismo Dios, lo cual nos recuerda la necesidad de que lo tomemos en serio también nosotros dentro de la comunidad eclesial, la preparación humana y la psicológica del matrimonio, su celebración, su acompañamiento después, etc. El amor que quiere Dios es estable, fiel, maduro. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con esa admirable comunión de vida que supone la vida conyugal y luego las relaciones entre padres e hijos, evidentemente es comprometido, además noble y gozoso. Como era difícil lo que nos pedía Jesús ayer, perdonar al hermano. Como es difícil tomar la cruz cada día y seguirle. Valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y de Cristo a su iglesia. La lección de la fidelidad estable vale igualmente para los que han optado por otro camino, el del celibato. De eso habla hoy Jesús cuando afirma que hay quien renuncia al matrimonio y se mantiene célibe por el reino de los cielos, como hizo él, como hacen los ministros ordenados y los religiosos, no para no amar, sino para amar más y de otro modo, para dedicar su vida entera, también como signo, a colaborar en la salvación del mundo. El celibato lo presenta a Jesús como un don de Dios, no como una opción que sea posible a todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!